Este año le entregarán a la empresa de mantenimiento y construcción más de 6 kilómetros de tuberías para mejoras integrales como parte de las acciones que se realizan en los barrios. Pero en obras de mayor porte, también el colectivo de recursos hidráulicos comienza a desarrollar parte de las inversiones previstas para 2022. Vamos a trabajar en una obra muy, muy importante, que es el último tramo de la conductora de Amujín. El año pasado le tiramos 6 kilómetros de conductora y estamos hoy trabajando en todos los ramales de distribución de la zona industrial y en la conexión a las redes de la ciudad. Eso impacta sobre todo en mejorar la estabilidad del servicio de agua en la cabecera provincial. Eso estamos previendo nosotros mejoras en los repartos Pastorita, Pueblo Orifo, Centro Histórico y Reina. En la recuperación paulatina de las grandes plantas potabilizadoras de Cienfuegos, continúan las acciones para rehabilitar la infraestructura como por ejemplo sucede en Paso Bonito. Esa planta ya hemos venido trabajando durante algunos años y este año también les vamos a seguir mejorando su proceso tecnológico. Otra planta potabilizadora que vamos a trabajar es en la planta potabilizadora de Juraguá, que el año pasado la rehabilitamos completa y están faltando unos detalles ahí, sobre todo de socioadministrativos y detalles ya de puesta en marcha. Y lo otro que está previsto en términos así grandes es el segundo tramo del colector de residuales de la avenida 48, que el año pasado trabajamos desde 19 hasta la estación de residuales ahí en Reina. Y este año vamos a trabajar desde la calle 19 hasta 37. Mejoras técnicas integrales son demandas de las antiguas infraestructuras y la disfuncionabilidad de los sistemas hidráulicos latentes en toda la geografía Cienfueguera. Una necesaria intervención para ir poco a poco minimizando una problemática compleja que por años afecta a la ciudadanía. Mayelin del Sol, Notisur.